Así quedó nuestro aderezo de yogur, como ya hemos mencionado, con ensalada, pollo frito, pescado, tostones, lo puede acompañar con lo que tú quieras, mira qué belleza. Bienvenido a Cocinando con Sepin, hoy traemos una receta sencilla y fácil de preparar, aderezo de yogur. Bien, esta receta consiste en tres ingredientes, es súper fácil de preparar, además con esta receta puede acompañarla en ensalada, puede acompañarla con un pedacito de pollo frito y otros ingredientes que puedo utilizar para comer esta receta. Así que, vamos a comenzar. Para nuestra receta, vamos a utilizar los siguientes ingredientes para preparar nuestro aderezo de yogur. Una taza de miel tenemos, una taza de yogur y tenemos una taza de mayonesa. Con estos ingredientes, vamos a preparar nuestro aderezo de yogur. Para la preparación de nuestra receta, vamos a incorporar los siguientes ingredientes que hemos mencionado anteriormente. Aquí tenemos nuestra miel. Yogur, una taza. Y tenemos por último nuestra mayonesa. Con estos ingredientes, vamos a preparar nuestra salsa de yogur. El siguiente paso es incorporar todo nuestro ingrediente por cinco minutos. Lo puede hacer de varias formas. Con un tenedor o con un batidor de mano. Con esos dos elementos, puede hacer tu salsa casera incorporando estos ingredientes. Vamos allá. Mira el color que ya va tomando nuestra salsa. Este lo vamos a hacer durante cinco minutos. Y lo podemos acompañar con pollo frito, con pescado frito, en ensalada. En lo que a usted se le antoje puede acompañar esta salsa. Mira cómo va quedando mi salsa. Qué bonita se le antoje. Qué bonita se está viendo. Mira. Así quedó nuestro aderezo de yogur. Como ya hemos mencionado, con ensalada, pollo frito, pescado, tostones. Lo puede acompañar con lo que tú quieras. Mira qué belleza. Mira qué rico. Si te ha gustado la receta, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Le dé un like y te lo pueda compartir. Nos vemos en un próximo video.